Más abogados llegaron a las instalaciones del Centro Judicial de San Francisco Gotera para pedir el voto de sus colegas para la próxima conformación del Consejo Nacional de la Judicatura. Es un interés de la colectividad, particularmente de los empleados del órgano judicial, participar en las elecciones al Consejo Nacional de la Judicatura, para efecto de tener un papel más protagónico, dado que consideramos que los empleados del órgano judicial en particular, tenemos la capacidad para desempeñar la función que otros creen que es un patrimonio exclusivo de ellos. Nosotros somos un proyecto de nueve profesionales del derecho, somos trabajadores, somos empleados del órgano judicial y somos abogados. Estamos trabajando con la finalidad de llegar al CNJ para transformar, hacer cambios generacionales, hacer cambios estructurales, porque toda la vida nosotros nos han utilizado como instrumentos para que otras personas lleguen. Este ente es un organismo de control estatal que no depende de ninguno de los tres poderes del Estado, creado por la Constitución de El Salvador, que fuera reformado a partir de los Acuerdos de Paz en 1992. Por eso es que es necesario que todos los abogados, tanto en el libre ejercicio de la profesión como los empleados judiciales, votemos por el número 4, 6, 8, 10, 17, 23, 26, 27 y 31. Esa es la planilla de abogados, esa es la planilla de los empleados del órgano judicial y ofrecemos capacidad, transparencia y doneidad, porque tenemos más, la mayoría tiene más de 15 años de estar trabajando con el órgano judicial. Como empleados del órgano judicial que estamos detrás de un escritorio, sabemos la necesidad de todo el gremio, de toda la institución del empleado judicial, sabemos perfectamente bien cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Por tal razón, si nosotros llegamos a concientizar el empleado judicial que tenemos la capacidad y la oportunidad en este momento de poder llegar al CNJ y poder optar a otros cargos, y no son las mismas personas que siempre manejan y tienen esas oportunidades. El CNJ, como se le conoce, es el encargado de seleccionar, evaluar y capacitar los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la candidatura para magistrados de la Cámara de Segunda Instancia y los jueces de los juzgados de primera instancia y los jueces de paz. Esto es el diseño de una verdadera estrategia, no es como suele suceder siempre, todos los candidatos en todas las otras asociaciones, y eso quiero que quede muy claro, todas las otras asociaciones no van por planilla, no van por proyecto, cada uno de esos candidatos tiene un proyecto individual, y ese proyecto individual, señores, ese es el que no debemos de permitir. Por primera vez queremos unir, no solo a los empleos del órgano judicial, sino que queremos unir a todo el gremio, al gremio de abogados, que por fin tengamos una verdadera representación en el Consejo Nacional de la Judicatura. Muchos de los entrevistados señalaron que pidieron el apoyo de sus colegas en el mencionado centro judicial para votar por la planilla completa que como gremio proponen. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias por ver el video.